Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Intendente Enrique Jan Jovenau, con importantes tramos habilitados y ejecutados de una manera histórica, podemos decir. Sí, así mismo, estuvimos trabajando en estos primeros seis meses, ¿verdad?, en ver un poco cómo podíamos hacer para organizarnos. Creamos la Asociación de Constructores del Distrito de Jovenau, donde tenemos hoy seis constructores de empedrado, ¿verdad?, seis empresas consolidadas de constructoras de empedrado que son del distrito, porque una de las promesas que hicimos era que todo el dinero que hay en obra para la ciudad quede con la gente de Jovenau, que es lo que corresponde como intendente luchar por esos intereses, ¿verdad? Y, bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos ubicando ahora el sexto tramo para los seis constructores, ¿verdad? Y de una vez, o sea, en forma inédita, lanzamos seis tramos de empedrado en la ciudad. La avenida que faltaba desde el barrio San José, unir con Alto Jardín, o sea, de la avenida Hermano Scholler, ya prácticamente con eso todo Jovenau, zona centro, va a tener caminos de todo tiempo, el último tramo que faltaba de tierra. Así también un camino acá emblemático que se llama Camino Viejo, donde era el primer camino que entraba en esta parte del centro en Jovenau, cuando venían los camiones, los huellos, las carretas, ¿verdad? Y eso estaba descuidado, nosotros estamos mejorando eso, ¿verdad? Estamos haciendo puentes con un formato nórdico medio antiguo, ¿verdad? Dando también un atractivo turístico y estamos dejando en buen estado eso. Y así también en un colegio donde ya es muy concurrido, casi 400 alumnos, que es la Paraguaya Germana, estamos haciendo un trabajo con fondos municipales, ¿verdad? De una boca calle y 200 metros de empedrado, más una vereda grande para darle comodidad a los chicos, que realmente hacía falta, ¿verdad? Cuando había día y lluvia tenía problemas. Y la avenida Fundadores, que estábamos juntando con un proyecto que le llamamos Jardines de Jovenau, donde queremos unir los parques, ¿verdad? El Parque Manantial con el Parque Ecológico, otra vez una bicicenda de 3.400 metros, también estamos haciendo empedrado. Y por otra parte, una gestión que tuvimos con el, sería la séptima obra de empedrado, estamos haciendo con la gobernación de Itapúa, que es el proyecto Jardines de Jovenau, que son 750 metros de una avenida, se llama El Zagraf, que entra en el Parque Manantial, y tiene también una bicicenda, ¿verdad? Entonces queremos conectar el Parque Manantial, el Parque Ecológico, que es un atractivo turístico nuestro, con la Casa de la Cultura, a través de una bicicenda, y estamos en marcha el proyecto, ¿verdad? Y bueno, queremos en poco tiempo tener listo eso, porque sabemos que es algo que se impone, ¿verdad? Andar en bicicleta, mucha gente, y también es muy, da mucha salud. Sabemos la pandemia, lo que importaba tener buena defensa, tener buena salud, y a la gente le gusta que se organice, que se planifique la ciudad, pensado en lugares para trotar, lugares para caminar, lugares para andar en bicicleta. Y los tres atractivos turísticos, como la Casa de la Cultura, nuestro museo que tenemos ahí, más los dos parques ecológicos que tenemos, van a tener puestos de bicicleta. Entonces, viene un turista, alquila una bicicleta y hace el giro a través de la bicicenda. Y eso está ya en marcha, creemos que en seis o ocho meses vamos a concluirla. Y bueno, muy también agradecido con los inmigrantes que han llegado a Jovenau, elegidos Jovenau, vinieron inmigrantes de Rusia, vinieron de Alemania, vinieron de Croacia, vinieron de varios lugares de Europa con esta pandemia porque veían que nuestra zona es una zona donde se respira aire puro, es ordenada y creció también con los inmigrantes europeos. Y ellos están colaborando también. Nosotros, por ejemplo, le pedimos una contrapartida del 50% en su lotamiento. Ellos van loteando, hacen su fraccionamiento. Tenemos una ordenanza que le exige a ellos tener el camino de todo tiempo. Nosotros le apoyamos con las maquinarias, la inversión del 50% y ellos ponen el 50% de la inversión como donación a la municipalidad para hacerle ya en forma rápida también los empedrados. Y de eso vamos a sacar también el mes que viene como cuatro proyectos más de empedrados. Tenemos una meta de hacer aproximadamente entre 4.500 y 5.000 metros lineales por año. Nos trazamos eso, en los cuatro años hacer 20.000 metros lineales de empedrados, que es lo que le falta a nuestro distrito. Está acá entendiendo que el departamento está saliendo de una pandemia, una histórica sequía. Eso golpeó a las recaudaciones municipales y sin embargo con una buena gestión se está logrando sacar al distrito en marcha y las obras no paran. Sí, en realidad siempre a mí me enseñaron que las crisis son momentos de oportunidades. Nosotros digitalizamos los cobros. Tenemos un departamento de cobranza, que desde el primer día que yo subí acá he creado un nuevo departamento de cobranza con personal que sale y que hicimos, informatizamos los cobros con los POS, los famosos. Entonces salimos con eso y le hacemos pasar con una tasa especial, le hacemos pasar la tarjeta de crédito a la gente y estamos recaudando, hicimos un análisis de los últimos 10 años y estamos recaudando 18% más en promedio de los seis meses de este año que los 10 años anteriores. Con eso creo que la gestión de ir a buscar y notificar y darle herramienta para financiar las deudas también. Algunos debían 3, 4 años, pero al pasar en 18 meses su tarjeta se le da comodidad. Entonces eso yo creo que faltaba y yo estoy muy orgulloso de toda mi ciudad que me está respaldando, pagando su impuesto y haciendo la estadística de los últimos 10 años, estos seis meses yo estoy con 18% más de recaudación que los últimos 10 años. Y eso yo creo que es muy bueno y eso me posibilita también hacer ayuda social, apoyarle a los pequeños productores, hacer algunos trabajos, porque se convierte en eso en un fondo genuino y uno puede disponer de eso para ayudarle a la gente, para reinvertir en la población. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?